Y como no, cantando con nosotros, ¿vale? Oh, oh, oh Y esa esparaíba lo que viene del agua sin más Oh, oh, oh Tienes la risa que alivia todos los problemas Oh, oh, oh Y esa esparaíba lo que escucha a cada suspirar Oh, oh, oh Por eso no me que se viva lo que sentía en la soledad Yo te recuerdo en la vida Por eso te pica para minimar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es que mi poder confiar Aportunado yo por tener tu amistad Que la rica del agua vencida que ropa Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente luchando en desorden Que la justicia ganeste por la libertad No tiene miedo a la gente lucha en la oscuridad Y es que te muevo en la vida porque soy mi amiga para mi mamá Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Aportunado yo Por tener tu amistad Él no supo que hacer cuando la he derrotado Él aprendió de las almas hasta de llorar Cuando ya tienes el brillo y el grito de un paro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo Por tener tu amistad Oye así Oye así Oye así Oye así oye así Es bonito saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado Dios, por tenerlo a avisar Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado Dios, por tenerlo a avisar Muchísimas gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores